La nueva gama de visores Blasair B2 es el resultado de la más alta ingeniería desarrollada por cazadores y paracazadores. Una óptica pensada para la caza, eficaz, robusta, luminosa y con la precisión Made in Germany. Además, puede combinarse con una serie de accesorios para aumentar sus funcionalidades, como adaptador paratérmico o el control de distancia rápida. Esta serie se compone de tres modelos, el 1A6x24 IC, pensado para lances rápidos y a corta distancia, incluso con los dos ojos abiertos. Perfecto para monterías y batidas, tanto en monte cerrado usando un aumento, como para puestos con grandes tiraderos, usando hasta sus seis aumentos. Tiene el campo de visión más amplio de toda la gama, con hasta 40 metros a los 100 metros. El modelo 212x50 IC es el más versátil. Es un paso intermedio, válido para cualquier tipo de modalidad en la caza mayor, como recechos, esperas y monterías. Cierra la familia de visores B2 el modelo 2,5 A15x56 IC. Una óptica de increíbles prestaciones para tiros a largas distancias, con ajuste de paralaje y una gran transmisión de luz, gracias a su campana de 56 milímetros. Los visores B2 de Blaser están construidos en un sólido cuerpo de aluminio, rellenos de nitrógeno y con lentes hidrofóbicas, pensados para resistir las duras condiciones ambientales a las que serán expuestos durante la cacería. Una función muy interesante, que da apellido a esta familia óptica, es el modo IC, Illumination Control. La retícula iluminada se enciende y se apaga automáticamente, estando siempre operativa en el momento del disparo. Pero, ¿cómo lo consigue? Un sensor situado en el ocular de la mira telescópica reconoce la posición del seguro y hace que se encienda cuando está en fuego y que se apague cuando está con el seguro puesto. El control de distancia rápida, Blaser QDC, que se puede usar en los modelos de 50 a 56 milímetros, está pensado para que, una vez configurado según la munición usada, se pueda ajustar la torreta de altura rápidamente hasta una distancia de 500 metros, compensando así la caída del proyectil, sin tener que calcular los clics necesarios. Para esta función, Blaser ha lanzado este pack de 10 anillos balísticos intercambiables. Con la tabla balística, elegiremos el que se adapta a nuestra elección, en cuanto a munición se refiere. La gama B2 de Blaser reúne la experiencia de esta marca alemana de prestigio y los últimos avances en tecnología, ofreciendo una óptica para la caza, con unas prestaciones de alta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!